Me estarán preguntando, Ale, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Hoy voy a pintar un cuadro con todos ustedes, pero con los ojos vendados Porque hay gente que dice que el subconsciente a veces habla sin ver Y voy a fluir y voy a dibujar algo épico Así que nada, como no tengo un soporte de... No tengo ningún soporte de eso para esto Voy a tener que usar mi silla Mirá lo que me compré, boludo Me compré uno de estos, chabón Me siento re artista ahora, boludo Ew, esperen, ¿cómo se agarra esto, gente? No sé cómo se agarra, gente Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, 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 me siento alto artista Acá tengo lo que uso siempre en la cabeza Que me lo voy a poner de venda Ahí estamos Tengo tres tipos de pinceles Uno grueso, uno mediano y uno finito, ¿ok? Lo voy a poner acá, lo voy a poner acá Voy a fluir, boludo, voy a fluir nomás Los colores, voy a poner un poquito de acá ¿Cómo se pone así nomás, no? ¡No, ya me manché! Ya me manché, no puedo creerlo Ok, voy a poner un poquito de acá de color rosa Uf, me encanta el olor a pintura, amigo, esto es droga Quiero primero pedirle disculpas a todos los artistas que estén viendo este video Solamente no se pone las cosas así O sea, lo estoy haciendo muy troll Así que nada, gente, es muy troll esto Es hora de expresar mi arte con los ojos vendados Ok, recordad donde están las cosas Amarillo, rojo Ok, ya fue, me chupa un huevo Voy a más o menos improvisar, ¿ok? Como pueda Acá están los tres pinceles Voy a empezar con el pincel más finito Que creo que es este Ahí no me acuerdo que estaba el negro Voy a agarrar este color No sé si habré agarrado un color Espero que sí Y acá ¿Habré pintado algo? Voy a ver ¡Oh! ¡Oh, sí, 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 sí! Se pintó, se pintó, no puedo creerlo Ok, voy a pintar Así Gente, ¿voy bien? ¿Voy bien, gente? Voy a pintar No sé, es que Es que no sé si estoy agarrando color Me da miedo No, esperen, esperen, esperen Amigo, pará Voy bien, ¿eh? Voy bien Encaminado Esto es un arte abstracto épico Tengo que ver un poquito Porque No me acuerdo Dónde están los colores, boludo ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejar la paleta acá, creo Y creo que ya más o menos Voy a saber dónde están los colores Me voy a acordar, ¿eh? Me voy a acordar Acá azul Acá, ok Voy a dibujar algo tipo así Voy a agarrar el azul de vuelta Vamos a pintar toda esta parte azul Voy a hacer acá arriba un poco azul también Un poquito de Qué sé yo, nubes ¿Se podría hacer? Agarré Cualquiera, estoy flasheando Estoy tirando cualquier cosa Voy a agarrar un poquito más azul Que creo que era por Acá No sé si esto es azul, pero No sé si Siquiera estoy agarrando color Voy a hacer un poquito por acá Pim Pum Ok, ok, ok Creo que llegó hora de cambiar el pincel Voy a cambiar el pincel, ok Voy a usar el pincel mediano ahora Que creo que Es este el pincel mediano Voy a agarrar color negro Que creo que quedaba Arriba a la izquierda Por acá quedaba Creo que agarré negro ya ¿Confirma que agarré negro? Agarré algo Algo agarré Algo agarré, ¿eh? ¡Ay, no! Toqué Ya fue Arte de las manos, boludo Ya fue Voy a pintar con esto Es hora de pintar Lo que vengo a hacer Voy a pintar Una cabeza Un círculo Y ahora voy a agarrar Un color cualquiera Acá Acá hay color Voy a pintar acá arriba algo A L W A L W ¿Dibujé a L W, gente? O no sé qué dibujé La puta madre Estoy re perdido En mi cabeza está siendo épico Pero no sé la verdad Qué estoy haciendo, la verdad En mi cabeza está muy épico, la verdad Voy a pintar algo Por aquí ¿Qué quieren que dibuje, gente? Voy a dibujar Un ¿Qué dibujé? No sé qué dibujé Lo voy a tachar Por las dudas ¿Dibujé algo? No sé, no sé qué dibujé No sé qué dibujé No sé qué dibujé En mi cabeza dibujé un pene Pero no sé qué dibujé Bueno, me siento que estoy dibujando cosas re piolas, ¿eh? Alguien que me hable por los beats ¿Cómo voy, boludo? Alguien que mande Que se parta 10 beats Y me diga Ale, tenés alto dibujo O no sé Alguien que me diga algo, boludo Estoy muy perdido A ver, voy a esperar los beats Ahí está, a ver Es una mierda No, no ¿Cómo que es una mierda, boludo? Pará, boludo Pará, pará Amigo Un asco Ay, no No, pará, pará Esto es lo que pasa en mi mente, boludo Esto es mi mente Esto es mi imaginación Bueno, pará Lo voy a ver, lo voy a ver Ya está, ya está Ok Mi obra maestra ha terminado Y es así Y lo voy a ver, ¿ok? En 3 2 1 Amigo, pará, pará, pará ¿Qué carajo hiciste, amigo? No, pará Me quedó la mano, chabón Che, pará No está tan tan mal, eh No está tan tan mal, eh Pará, pará Acá sí lo hice bien, eh El pene sí lo dibujé bien La puta madre ¿Usted cree que está muy, muy mal? Amigo, pará Hacemos un par de retoques El negro nunca lo toqué Estuve como 5 minutos diciendo Usar un poco el negro Creo que el negro queda por acá Y el negro ni lo toqué, boludo Está intacto Bueno, pará, pará Le voy a hacer un par de retoques, a ver Voy a dejarle un sol acá Voy a dejarle unos ojos aquí Y voy a hacer unos lentes Bueno, este fue mi primer dibujo La verdad Con los ojos vendados Hubo un par de retoques O sea, tuve que hacerle un par de retoques Con los ojos no vendados Pero acá está mi arte Es un arte abstracto Se lee la cara Y a la vez no Díganme si lo comprarían, boludo Ew, gente Ustedes pónganse a pensar Miren si me hago Re contra re Famoso en un futuro Esto va a valer Un millón de dólares Así que yo que ustedes Lo compro ahora Esperen Porque esto no termina acá Porque voy a hacer Un segundo dibujo Porque me compré otro lienzo Voy a hacer el segundo dibujo A ver, voy a hacer un segundo dibujo Ok, acá tenemos El siguiente lienzo Voy a hacer la esponja Con los ojos cerrados Amarillo está el más cerca Después acá arriba Está el negro Y acá va Ok, desde este círculo Ok, estoy recorriendo proximidades Para poder ver Voy a hacerlo lo más parecido posible ¿Les parece? Pintamos toda la casa Pintamos todo el lienzo Siguiente misión Dibujar agua de esponja Ya estoy vendado Primero voy a ir con el amarillo Que el amarillo quedaba El más cerca de acá Este es amarillo Este es amarillo Si, si, si Este tiene que ser amarillo Agarramos bastante amarillo Ok, creo que tengo amarillo Espero tener amarillo Porque si no me va a salir Un bobo de esponja verde ¿Entendés? Este le voy a trajar Un poquito más Ok, me queda acá Me queda por acá Voy a agarrar un poquito más de amarillo Me voy a haber quedado por acá Ok, ok Me voy a haber quedado por acá Por ejemplo A ver, ahora Pintarlo con otro pincel Voy a dibujar los ojos De color negro Acá estaba el marrón Entonces si vengo por acá Acá debe estar el negro Acá debe estar el negro Esto debe ser negro Tendré que haber agarrado negro Por acá deben estar los ojos Dos ojos Y voy a esponja tiene mucho ¿Cómo se dice? Pestañas Ok, tenemos el cuerpo y los ojos Ahora tengo que hacer los dientes Que no me acuerdo dónde estaba el blanco La puta madre Bueno, me lo voy a jugar, boludo Me lo voy a jugar, gente El blanco creo que queda por... ¿Esto es blanco? Ok, ya fue La boca creo que quedaría por acá, más o menos Ok, dientes Uno Dos dientes Nice, nice Lo estoy imaginando bien, eh Lo estoy imaginando bien, gente Esto es para los que no me tenían feo, boludo Para, para No me digan, no me digan Porque me van a decir que es una mierda Y ya me va a desmotivar Si siento que lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien No Va bien, pero tenés alto mismo No, no, no tengo alto mismo Es que no puedo ver No puedo ver El marrón queda por acá Esto es marrón 100% ¿Qué le pasó acá al pincel? Creo que lo haré apoyado mal solamente Ok, el pantalón debe estar por... Si hice más o menos por acá Por acá El pantalón lo voy a hacer ¿Bien o mal? Ok, las patas no se las voy a hacer Ya está, ya está Las patas no se las voy a hacer Lo que voy a hacer es Agarrar el color negro Y voy a hacer circulitos Las cosas que tiene él, ¿viste? Bueno, terminé ¿Cómo quedó, boludo? Para, díganme que quedó bien, por favor Díganme que quedó bien Se los pido, por favor No veo nada Amigo, en mi mente O sea, está quedando mal Pero siento que por lo menos Le pegué a las partes ¿Qué opinan, boludo? Es una verga A ver, lo voy a ver, a ver No, siento que me voy a re decepcionar Quedó bonito Voy a abrir los ojos en 3, 2, 1 Pará, boludo No, no es una pija Ewe, ¿y los ojos qué onda? Ewe, los ojos no está tan mal, ¿eh? No, boludo Pinté toda la casa y me quedo así Si le mostré esto a alguien de 5 años Dice que voy a esponja, boludo ¿No? Está súper bonito el dibujo Espero que sea el último Gracias, gente, gracias Lo hice azul, boludo Me confundí la concha A ver, voy a retocarlo un poco Ale, ¿cuándo abrís los ojos? Pará, hijo de puta Le voy a poner Bob es... ¡No, no me entra, no me entra! ¡Soy un boludo! Bob es... Punto, punto, punto No, no, la concha Yo creo que esto fue un desastre Bueno, gente Acá está mi segundo arte Bob esponja Bob esponja, gente El que la quiera comprar Díganmelo en los comentarios Ale, me gustó mucho tu dibujo Me gustaría ganarla porque Y su frase favorita Este fue Ale Wang dibuja Primera parte ¿Va a ver segunda parte? No lo sé Pero espero que haya